Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por Youtube. Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos este partido únicamente va por televisión de paga. Pero ojo yo te diré como verlo gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por Youtube. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Y bueno amigos se busca el primer invitado de la gran final del torneo de apertura 2021. El día de hoy sábado 4 de diciembre con la vuelta de las semifinales. Donde el equipo de León buscará aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo que les dé la clasificación. Pero antes tendrán que recibir a unos tigres que llegan con la motivación a tope listos para salir con vida del estadio Nou Camp. Amigos por un lado tenemos al equipo de León la fiera. Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida. El pasado miércoles en el volcán en aquel choque los regios dominaban totalmente las acciones. Sin embargo los esmeraldas parecía que se quedarían con el triunfo. Cuando ya en meneses los puso al frente al minuto 57. Más adelante fue al minuto 90 cuando Florian Taubin logró el empate. Y al 95 Carlos González firmó la remontada para el 2 a 1 final. Ahora amigos nos espera un partido bastante cardíaco. Y ya veremos que tal les va a estos dos equipos. Y bueno amigos el partido entre León y Tigres correspondiente a la semifinal lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Como quiera aquí abajo en la descripción te dejo un link directo que te llevará directamente hasta este partido para que lo puedas ver totalmente en vivo. Amigos hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.